Bueno, la semana pasada quedamos en que su marido la dejó encerrada dentro de la heladera. Sí, exactamente. Él revió esta actitud, le pidió perdón. Bueno, él la semana pasada me pidió disculpas, inclusive fuimos el fin de semana a las Toninas. Y lo único, se mostró, digamos, cariñoso todo. Lo único que hizo la semana pasada, me acuerdo el miércoles, que me tiró aceite hirviendo porque dijo que las milanesas se habían quemado. ¿Pero usted le quema las milanesas? Sí, bueno, no, pero fue esa vez nada más. Bueno, fue la única vez que me hizo algo. Pero usted no tiene que quemar las milanesas, ¿no? Bueno, pero no fue para tanto. ¿Está mal? No, está bien. ¿De qué me dijo que trabaja su marido? Eh, es payaso. Sí, los fines de semana hace zancos, magia. Anima fiestas, va, los fines de semana, para los chiquitos. Sí. Y las plazas también. ¿Y usted a usted no produce la violencia? ¿Usted se porta bien? ¿No lo hace enojar? Yo me porto bien, tengo quinto año comercial. Estoy bárbaro. Lo que pasa es que yo creo que él bebe. Él me bebe. Él me bebe. Yo me di cuenta porque el otro día, por ejemplo, hicimos unas hamburguesas y se tomó 17 vodka. ¿17 vodka? 17 vodka. ¿Y con qué los toma? ¿Los toma solo? ¿Le ponen jugo de tomate? Solo. 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 ¿Y mezcla bebidas o es lo único que toma? No, ese día tomó vodka, pero yo supongo que debe mezclar bebidas, sí. Un paso tras otro. Una hamburguesa 17 vodka. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Es un ejercicio de Volpe Asset, donde usted me va a decir qué es lo que ve acá. ¿Tranquila? ¿Está tranquila? Sí. Bueno, tómese su tiempo. Ay, no sé, soy medio daltónica. Bueno, no importa que sea daltónica, al ejercicio le tiene que salir igual. No puede ser que no me diga. Usted dígame qué es lo que ve ahí. Un buzón, un buzón. Un buzón, sí. ¿Dónde ve un buzón ahí? Acá. No. No, no, no. Fíjese bien. Dígame qué es lo que ve ahí. Dos pul... dos pul... 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 un canario. ¿Dónde hay un canario? ¿Dónde hay un canario ahí? ¿Dónde ve un canario? Canario tecnicolor, no. ¿Qué canario tecnicolor? ¿Dónde? ¿Acá ve un canario? ¿Dónde hay un canario? Me pareció ver que había un canario. Dígame qué es lo que ve por última vez. Un buzón. ¿Un buzón? ¿Dónde hay un buzón ahí? Por favor, ¿cómo me va a decir que hay un buzón? No hay un... Tome, tome algo, tome algo y dígame. No, no, el alcohol... Tome algo, tome algo, le va a servir. No, el alcohol no lo puedo aliviar después. Tome, tome un poquito y dígame qué es lo que ve. Cálmese. Cálmese, ya va a salir. ¿Eh? Bueno, bueno, se va a poner mal por un traguito. ¿Se va a poner así por un traguito? No, 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 no. Bueno, fíjese qué es lo que ve. ¿Pero qué le pasa? ¿Dónde está usted? Me veo mareada. ¿Cómo mareada? ¿Mareada de qué? ¿De qué está mareada? ¿De qué está mareada? Diga, no estoy mareada. No estoy mareada. No estoy mareada. No estoy mareada. Bueno, ¿quiere que interrumpamos acá? No, no. Bueno, está bien. No sé qué veo acá. No veo ahora. Estoy medio mal. No sé qué veo. Bueno, me va a venir la semana que viene. ¿Eh? A las ocho de la mañana. Sí. Me viene... ¿A qué hora? ¿A qué hora te dije? ¿A qué hora te dije que ibas a venir acá? A las ocho. Ocho. Ocho y cuartos. ¿Te reís? No, no. No, de dónde. No, no, no. Mirá que te reviento, eh. Mirá que te reviento. ¿A qué hora vas a venir? A las ocho y cuartos, hijo. A las ocho. ¿A qué hora vas a venir? No, ocho. Lo que pasa es que el vodka me puso... Bueno, fuera, 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 fuera. Le agradezco, doctor. Le agradezco. Debo tener más intensidad, ¿no? El matrimonio. No sabía perchorrar la puerta. ¡Ay, el pie! Bueno, el pie. ¡Saque el pie de ahí! ¡Ay, el pie! ¡Saque el pie de ahí! ¡Ah, ah, ah, ah!